Los máximos responsables de los delitos más graves y de lesa humanidad serán condenados y juzgados a penas efectivas de privación de la libertad entre 5 y 8 años. Tú tienes una historia, tú tienes una historia y unos resultados que también asustan. O sea, a nadie en este país se le va a olvidar que tú trajiste a Hugo Chávez por primera vez, que hasta el año defendías, el año pasado defendías a Maduro. Hoy, como todos los políticos, tratas de posar, de que no, mentiras, no eres tan cercano. La verdad es que nunca has dicho que Chávez te parece el líder más extraordinario. Hasta la semana pasada fue incapaz de condenar una entrevista que Chávez había sido un dictador. Incapaz en la entrevista, hasta la semana pasada. Petro tiene otra visión, de la economía un poco más estatista, más confrontacional. Los empresarios son los ricos, pues, a los que... A mí sí me parece un despropósito que un candidato salga y diga, o yo gano o hubo fraude. Ahí está Gustavo Petro pintado. No hay que dividir este país irresponsablemente. Ahí estaba viendo... Gustavo es un personaje, ¿no? Y pues él se ha comparado con Bolívar, con Chávez, con Gaitán y con Galán. Humildad pura, pues.